Y en esta gran noche, con ustedes, Convite Atardeciste temprano, arropada de silencio Y madrugaste en el surco, sudor y un bolsillo ajeno Olé, 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 olé El horizonte del campo, encuentras ya está si perso para luz, fruto y semillas, para continuar despierto. Una mujer campesina. una patria grito al viento, una mujer campesina, es la huella campo adentro. Una mujer campesina, un conuco y el sustento, una esperanza y la tierra, está batalla en silencio. Olédolay, olédolay . Olé, 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 olé Una mujer campesina Dolor de surco en el pecho Canción buscando el sendero Y una huella campo adentro Olé, 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 olé Una mujer campesina Más o menos un ejemplo Una esperanza y un grito Y una huella campo adentro Olé, 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 olé Olé, 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 olé Olé, 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 olé Olé, 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 olé Olé, 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 olé Olé, 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 olé Olé, 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 olé